So, seguimos hablando de otro topiquito rapidito. Bad Bunny estuvo realizando una entrevista que en el momento en que estamos grabando esto salió hoy. La entrevista es con un podcastero que se llama El Tony, algo así. Da la casualidad que el chamaco es de Vegabaja, del mismo pueblo de Bad Bunny. Y para muchas personas que se están preguntando que por qué Bad Bunny hizo la entrevista con este pana y no quizás con los medios tradicionales de PR. Yo siento que tiene que ver, una, que tiene que ver con que el chamaco, creo que también estudió con Bad Bunny, porque ellos en parte de ellos hablaron como que con una confianza, como que se conocían desde antes. Al parecer este chamaco no tan solo es de su pueblo, sino que tiene una conexión directa con Bad Bunny. Y es bueno de que Bad Bunny pues le dé la oportunidad. ¿Con los de él? Una con los de él y un medio relativamente grande. ¿Por qué? Porque da la oportunidad a que suceda lo que sucedió en esta entrevista. Que me parece que es una de las entrevistas más honestas que yo he escuchado de Bad Bunny quizás en los últimos dos años. Es una entrevista donde vimos a Bad Bunny, fuera del peliculeo, habló de varias cosas. Una de las cosas que él habló era de lo que no todos los artistas merecen sacar un álbum. Él dijo merece. Él lo dijo merece. Que no deben de sacar un álbum. Que sacar música, sacar álbum no es para todos los artistas. Exacto. Que sacar álbum no es para todos los artistas que dominan esa vuelta. Hay 100% agree with him. Aquí hemos visto muchos tigres que decimos, mi pana, pero ¿a quién es que te lo va a vender esos 10 temas? A los 10 pelagatos que te dan like a ti. Tú no tienes. ¿Tú me entiendes? Mejor coge esos 10 temas y conviértelo en un proyecto de un año. Y cada par de semanas tú sacas uno de esos temas con un álbum, con un videoclip, con un videoclip. ¿Tú me entiendes? Pero no di que tú sacar un proyecto de 10 temas o 12 temas porque es que, mi pana, usted todavía no tiene esa fanaticada. El crecimiento no ha crecido todavía lo suficiente para poder soltar. No, no. Para tú sacar álbum, mané, que tú tienes que ser un artista ahora mismo que hasta lo prevende. Que saque el álbum y en preventa ya se venden. Sin que tú tienes una fanaticada esperándote. Que tú tienes un plan de trabajo. Que ya tienes el concierto seteado. Tú ves cómo tú haces las canciones y ya tú tienes el video. Tú estás en el estudio. Tú todavía no lo has grabado. No te has metido al booth. Y ya tú estás pensando en el video, el concierto y vaina. Así. Ya cuando tú tienes tus planes así que, mira, tenemos estas 12 canciones. Le vamos a hacer estos cuatro videos. Lo vamos a lanzar en enero. Ya en febrero vamos a estar terminados con todos los podcast, con todas las entrevistas. Nos vamos a tirar ahora a hacer los conciertos. Y se va a llamar esto y que lo otro. Y tenemos tantas ciudades. Un plan de verdad. No hay que sacar 10 temas. Porque nosotros lo hemos dicho aquí. Cuando un artista de ese tamaño saca 10 temas, se van a la basura, mi paro. Por waste. La gente no lo consume. Vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. ¿Qué artista, en tu opinión, no merece sacar un álbum que se debe de quedar tirando sencillos? Así, uno detrás del otro. Tú me la pusiste muy fácil. No. Mejor vamos a decir. No. ¿Qué artista merece sacar un álbum? Es mucho más fácil. Pues dime uno y uno. Dime uno que no merece y uno que merece. Yo te lo voy a hacer más fácil. Yo te voy a mencionar lo que merecen sacar el álbum. Y después, todos los otros. Todos los otros no merecen sacar el álbum. Vamos a poner a Bad Bunny. Ahí. Merece sacar el álbum ahora mismo. Peso Pluma. Ahora mismo merece sacar el álbum. No estoy de acuerdo, pero sí. El Alfa. Tampoco estoy de acuerdo, pero sí. Y gente, vamos a decir, una Karol G, que esté pegada así, esa magnitud. Tú me entiendes, las mujeres, que hay un par de mujeres que están pegadas, la Becerro, la Peluma, toda esa pelúa. Toda esa gente así. La pelúa. Toda esa gente, hey. Toda esa gente que cuando llegan a los sitios, la gente se están desmayando y vaina, que hay que cerrar, que esto y que lo otro. Toda esa gente merece sacar el álbum. La otra lista. Dale, dale. ¡Todos! ¡Todos ustedes ya! ¡No saquen álbum ninguno! ¡No saquen álbum ninguno! Por más leyenda que tú creas que tú seas. Y que tú vendiste y que tú peleaste con la prima de playeros en la marquesina y toda esa vaina. No me importa nada de esa vaina. No saque álbum. Yo siento que cualquier artista de la vieja escuela no debería sacar álbum. No debería gastar el dinero y la energía en tratar de sacar un proyecto completo. Tempo no debe sacar álbum. No. Tempo se debería quedar haciendo lo que lleva haciendo EP. Que de repente te doy dos, tres EP en un año y es como si fuera un disco. Y es mucho todavía. Tempo, por los EP tuyos. Yankee es el único. Yankee es el único que puede sacar. Tampoco, Yankee. Yo le daría a estar dura. Yankee está retirado. Yankee no está caliente. Yankee es el único que... Eladio, yo diría... Yo iba a decir Eladio. El alfa, no estoy de acuerdo porque el alfa yo siento que es un artista de sencillos. Tiene sencillos que pegan. Pero he got the numbers and he got everything. Es como el cerdo. El cerdo tiene todo lo que la Biblia dice que tú necesitas para comer carne, excepto una sola cosa. Por eso es que la gente siempre dice del cerdo, que no puedes comer cerdo. Hay muchas cosas que tú no puedes comer. Pero el cerdo en particular, el alfa tiene todos los requisitos para sacar álbum, menos uno. Yo siento que el alfa y Peso Pluma sufren de lo mismo. En el sentido de que Peso Pluma es otro artista que ha sido exitoso con sus sencillos. Pero de repente el álbum salió y como que, ok, uno que otro tema sonaron, pero no fue esa gran explosión del proyecto. Como lo mismo del alfa. El alfa sacó el álbum de él y fue cuando menos se escuchó del alfa. Porque conectaron uno que otro sencillo. Yo diría que el alfa yo lo dejaría sacando sencillos. No es nada en contra de él, pero de repente un artista como John Chimmy y toda esa generación, el mismo Jade y todo ello. Yo diría que tienen que trabajar sencillos. Sencillos. No están en una posición para trabajar un disco. Ahora mismo, yo te hablo claro. Luego de lo que fue el último disco de él, yo le diría a alguien hasta como Cosculluela que no saca un disco más nada. Si tú no le vas a dar el cariño, un disco merece, mejor no lo saca. Es que Cosculluela no está en el nivel todavía. Ahora mismo, ahora mismo él no está en el nivel de sacada. Para mí yo siento que eso fue uno de los mayores crimen que ha hecho Cosculluela. Fue el álbum Príncipe 2 que no le dio promoción. No es que el álbum es malo, porque el álbum está cabrón. Que no lo trabajó. Que no le trabajó ese álbum. Con eso, tú sabes que si tú no lo vas a trabajar, no lo saques. Mejor te hubieras soltado cada tema de eso como sencillo y hubiera trabajado mucho mejor. De repente alguien como Cosculluela. Mira, déjame ver quién más yo te puedo mencionar. Y a lo nuevo, porque hay una secta en Puerto Rico que nosotros como que no tenemos esa conexión. Yo siento que alguien como Raynau es una chamaca que es súper talentosa, súper versátil. Pero yo siento que ha sacado ya dos producciones o dos EP, como le quieras llamar, que han salido antes de tiempo. Y yo siento que ella tenía que haber trabajado la línea de los sencillos un poco más. Calentarse, calentarse. Calentar la vuelta y después sacar la producción completa. ¿Puedo entender eso? En el caso como sucedió como John Mico. John Mico fue un artista que trabajó sencillo, sencillo, sencillo. Cuando se calentó suficiente, sacó un álbum, aunque es otra artista que yo me atrevería a decir que se quede lanzando sencillo. Es más, mira, si tú no puedes vender un venue de 20.000, 19.000 gente, tú solo, tú no deberías de sacar algo. Si tú lo que estás haciendo es party, cositas aquí, allí, tú no deberías de sacarlo. Otro más, que es de los nuestros, el dominio. El dominio lleva anunciando Nufren como cabalogía y Bajiofino. Es como tres años que llevo escuchando el dominio con el Nufren. Yo entiendo, porque él todavía está esperando hacer Nufren. Ahora viene con, ahora viene con, como es, make trap great again. Dominio, sigue soltando temas sencillos como llevas haciendo que creo que te va funcionando bien. Para esta temporada, para esta temporada de las votaciones y todo. Yo, el dominio es fiel fanático, bien seguidor de Trump. Las veces que yo he hablado con él, porque el dominio se la pasa viviendo allá en la O. No es la O, es la F, no sé en qué, en Miami, pero eres de allá. Y la gente de allá, de la O. Es que todo el que tenga, mera, si tú eres una persona que tú generas más de 400.000 dólares al año, tú automáticamente eres Tim Trump. Bichote squad, bichote squad. Toda persona que está generando al año más de 480.000 dólares, creo que es Tim Trump automático. Al menos que le encante pagar taxes. Y aquí a nadie le gusta pagar taxes. Aquí ninguno de estos ricos que me vengan a decir a mí que son Tim Biden o Tim Kamala, porque ahora mismo a ellos no les está gustando el hecho de que tienen que pagar 48% o algo así en taxes después que tú pasas los 400.000 dólares al año. El equipo azul quiere que después de cierto número, como de 3 millones, después de 3 millones quieren ponértelo en 90%. ¿Sabes lo que es eso? Quiere decir que después que tú hagas 3 millones de dólares, el próximo millón que tú hagas, tú nada más te vas a quedar con 100.000. Es de ellos. No me engancho la gorrita azul. Entonces mira, entonces lo que pasa es, mira lo que pasa, lo que pasa es, eso mata la economía, porque si yo soy un actor, vamos a decir yo soy un actor, vamos a ponerlo fácil aquí en el comité, a mí me pagan a mí un par de miles cada episodio que hago del comité, ¿tú me entiendes? Pero cuando ya yo llegue a los 10 episodios, ahí van a llegar los 3 millones, ya completé mis 3 millones. Ok, faltan ya 40 semanas para que se acabe el año, yo no voy a seguir haciendo el comité. ¿Por qué? Exactamente, mejor hago estos 10 episodios, me gano estos 3 millones que me van a cobrar el taxe regular y paro de trabajar, ¿por qué? Porque el próximo millón me van a quitar 90%. No, es tuyo, es de ellos. Hablando de eso de economía, parte de la entrevista que veo que se está yendo viral de lo que es Bad Bunny es la parte donde él incluso hasta se emociona y llora un poco cuando habla de lo que es la situación actual de Puerto Rico. Yo tengo incluso un corte aquí, esperemos si cuestiones de copyrights y no lo estás escuchando y brincamos a la opinión es que nos dieron un fuletazo de copyrights, pero si no vamos a escuchar un audio de lo que él expresó en cuanto a la situación de Puerto Rico. Este sueño es más, yo lo pongo ahí como que en mi mente loca yo soñaría con que el día que tengo un hijo pueda estudiar en escuela pública y todo, cabrón. ¿Pero en qué escuela va a ser esa? O sea, y yo sé que la, quizás yo diga esto, no sé cómo suena, si suena bien o suena mal o suena arrogante o como la barra de multimillonario. Ahora yo tengo, gracias a Dios y al trabajo y a todo, yo realmente me preocupo por Puerto Rico y por... y yo no sé si es el... el peso de... cabrón, un diablo, quiero llorar y tú. Pero yo no quería esto. Me estás cambiando mucho con René. Cabrón, salir para afuera. Y darlo todo por mí, pero también por siempre representar. Saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico, por mi música, por la de otros artistas, por la salsa, por nuestra cultura, por nuestra gente. Yo realmente me preocupo por Puerto Rico y por... Y, diablo, yo estoy haciendo esto y sin hablar de las cosas que se hacen por Puerto Rico. Olvídate de la música, olvídate de lo que se hace aquí y sin darle tanta propaganda en las comunidades y los planes también. La gente no sabe. Tantos planes que tenemos socialmente para mejorar. Y es como que trabajar por aquí y por aquí y entonces el gobierno trabaja para joder. Y aún así tú ves gente que a veces y mala mía que vuelva a traer esto, pero te exigen, te critiquen y te exigen más a ti, pero entonces siguen votando por los mismos, idolatran a esa gente. Como que cabrón, ¿por qué tú idolatras a este tipo que se supone... Son empleados, son empleados públicos. Los políticos no son súper estrellas para uno ir a tirarse una fotito. Papi, esa gente supone trabajar para nosotros. Como... Es como si... Diablo, yo... El borigua no merece esto. Cabrón, somos el mejor lugar del mundo, puñeta, con la mejor gente y la mejor todo. Como que... Somos tan grandes y la gente merece vivir así, cabrón, en grandeza, en lo más que se pueda. No de la manera, aquí sobreviviendo, brother. Sobreviviendo... Sobreviviendo. Y... 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 ¿Por qué digo lo del dinero? Porque yo sé que hay mucha gente que va a comentar... Lo dice... Ah, millonario. Ah, este... Viviendo, cabrón, yo no vivo... ¿Qué, papi? Vivo aquí, cabrón. Yo vivo aquí. Tengo propiedad... Cabrón, gracias a Dios, puedo comprar... Necesito una propiedad aquí, como se pone en el EI. Estoy haciendo un par de películas. Pues déjame... Porque estoy en este trabajo. A mí, tú el que me preguntan, ¿Dónde tú vives? Yo no le digo, yo vivo en LAI. O yo vivo en Nueva York, o yo vivo... Pues yo vivo en Puerto Rico. Ahora mismo estoy durmiendo en LAI, pero vivo en Puerto Rico. Es diferente. todo el borigua, ¿no? Ahí está. Ahí estuvimos escuchando parte de lo que habló Bad Bunny en la entrevista, que por cierto, si no la has visto, vete y chequea la entrevista completa. Como les dije, para mí me parece que es una de las entrevistas más sinceras que he visto de Bad Bunny en los últimos dos años, porque habló no tan solo de eso, habló de los problemas que enfrenta su propio pueblo. Y es un sentimiento que uno puede compartir porque, ejemplo, una de las partes que ellos hablan también es de los borigua que están afuera, que quisieran estar en Puerto Rico, que quisieran vivir en Puerto Rico, que se ven en esta monotonía que están acá en los estados fuera de Puerto Rico y quisieran volver. Pero por lo que es la situación actual de Puerto Rico, dígase la educación, dígase el sistema médico, dígase la infraestructura de la luz, las carreteras, tú sabes, yo comparto ese sentimiento con Bad Bunny y entiendo su frustración porque como él dice, yo bebo, si yo quisiera, yo me puedo comprar una casa al otro lado del mundo y yo me puedo, o puedo comprarme una casa en Puerto Rico, en Dorado, o en Rincón, que son estas áreas donde se han apoderado los blanquitos, donde si tú entras a esas urbanizaciones y tú vives en esa burbuja, pues tú te pensarías que Puerto Rico es así todo el tiempo. Pero él dice, la realidad es que cuando yo bajo para mi barrio y yo veo a la gente de mi barrio y yo veo que los mismos cabrones políticos que nos prometieron cosas cuatro años atrás nos están prometiendo la misma mierda para cuatro años de ahora. Está el cabrón que pasó con los últimos cuatro años. Este fue el mismo promesa que tú nos hiciste hace cuatro años atrás, pero como ahora están las políticas, vuelve otra vez con la mierda. Y él dice, a mí lo que me molesta es que la gente se está mal acostumbrando a esperar de los artistas, que los artistas apoyen las comunidades, hagan diferentes cosas por las comunidades. Eso es un plus, pero no es exigido. La responsabilidad de ellos. Ellos lo hacen porque le nace. Es lo mismo como lo que está haciendo Benny con las canchas, que siempre le he dicho, yo le respeto esa iniciativa porque no es algo que él no tiene que hacer. Porque él vive con Benny y él es apoyado. El tiempo tiene a Benny y cojonado. Yo vio el pulgadro que le mandó. No quiero hacer la cancha de Ponce y vaina, coño. Pero que comparte ese sentimiento con el conejo y de lo que él habla porque, por ejemplo, yo te hablo de mí por lo menos. Si no fuera por la situación actual de Puerto Rico, dígase de educación, el plan médico, la estructura a nivel de de lo que es la economía, de conseguir un trabajo que te pague suficiente para tú vivir bien. A mí no hay manera en que yo estuviera viviendo en Estados Unidos porque es la verdad. Esto uno vive una monotonía. Yo la economía. Aquí uno ajunta par de pesos para irse a frontear a Puerto Rico como que la estamos pasando cabrón acá. Y en verdad acá está todo el mundo viviendo un apartamento y ahora mismo como está en Nueva York no están viviendo uno. Están viviendo cuatro y cinco metidos en un apartamento para poder dividirse los miles. Es verdad, es verdad. Pero no todo el mundo tiene la misma queja. Yo por lo menos puedo decir que yo puedo vivir igual aquí, igual en Puerto Rico. Lo único es como dice la economía. A mí me gustaría poder, me encantaría poder vivir en Puerto Rico con el dinero que yo hago acá por encima. ¿Me entiendes? Por eso es importante que los puertorriqueños salgan este próximo 5 de noviembre a votar. ¿Cuál es el mejor candidato? ¿Cuál es el mejor candidato? No sé, Corillo, porque yo no me voy a sentar aquí a decir cuál es el mejor. En Puerto Rico mira, ¿cuántos hay? Cuatro. Tira una moneda para arriba al que le caiga mi pan de ladrón. No, no, no. Seriamente. ¿Seriamente? Yo digo, haz tu investigación. Mira cuáles son los planes del futuro que tiene cada candidato. No te ciegue, porque sé que en Puerto Rico a veces puede ser en cuestiones de partido. El partido puede estar diciéndote, mira, voy a explotar el mundo cuando gane. Y como es el jojo y todo el mundo vota por el jojo. Ese es el problema. Yo. Eso es investiguing, investiguing. Si a 10 personas, ¿verdad? Tú le preguntas, ¿por qué partido tú vas a votar? Y te dicen el partido, entonces tú le preguntas ¿por qué? No te saben decir de 10, 9 y medio, no te saben decir el por qué están votando por ese partido o por ese, ¿cómo se dice? Están dando candidato. Por ese candidato en particular, mi pana. Entonces, entiendo a Bad Bunny, mané, que es frustrante tú sentarte a ver una entrevista de 10 puertorriqueños o de 10, no importa de qué. En este caso estamos hablando de Puerto Rico por Bad Bunny. Es difícil que Bad Bunny se siente a ver a 10 puertorriqueños siendo entrevistados y te dicen unas estupideces en el por qué están apoyando al candidato que están apoyando. Entonces, Bad Bunny dice, coño, man, tú me acabas de decir que el año pasado él pasó por aquí y te dijo que te iba a arreglar la calle esa, la cuatro, la cuatro esquinas. No te la arregló, pero ahora tú vas a votar por él en estas elecciones porque en estas elecciones él te prometió que va a arreglar las cuatro calles. Esa fue la que tú prometiste hace cuatro años atrás, ¿por qué no la estás cumpliendo? Entonces, tú ves a la persona en la misma conversación diciéndole a la gente, oh, que estoy quillado con ellos porque nos prometieron eso y no nos lo hicieron. Oye, ¿por qué tú vas a votar? Yo voy a votar por él ¿y por qué? Porque prometió que va el cabrón. Tú no te, no es la contradicción. No es como él dice, al nivel que él está, al nivel que él está, Baboni pudiera desconectarse, él pudiera vivir en Dorado allí en su mansión con al, de vecino a Jake Paul y Logan Paul y decirte el hecho Puerto Rico está bien cabrón desde ahí. Pero la realidad es que cuando tú miras lo que está atravesando la isla, el hecho de que no es ni siquiera un huracán, pasa una tormenta tropical y hay gente que todavía llevan dos semanas ya sin luz, por cuatro vientitos. Yo, pero eso, eso ya es como algo, yo diría que para el boricua que vive allí, tú sabes que todos los años para este tiempo más o menos, se activa la hoja, el tsunami, qué sé yo, incluso él dice, mira, mira lo que dijo Bad Bunny, tienes que estar preparándote para cosas así. Imagínate que nosotros todavía no estemos preparando, de que oh, tú sabes que los dinosaurios salen en esta época. pero como tú, mira, a ti te dicen, mira, esto va a pasar, ¿cómo tú no te preparas para eso? Exactamente. Ok, está bien, es naturaleza. No es la persona, es la infractura del gobierno. Si tú sabes que viene un huracán que tumba los cables a 100 millas por hora, cabrón, entonces pon un cable ahí de 200 millas por hora. Si tú sabes que aquí se inunda de que hay tres gotas a un desagüe aquí. Ok. Eso es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que yo estoy diciendo que tiene que ver con preparación. Pero del gobierno, no de la gente. No, porque tú lo dices de la gente. Si tú sabes que va a llover, cómprate una sombrilla. De parte y parte, de parte y parte. Tú tienes que prepararte y el gobierno también. un dato curioso, Puerto Rico tiene más de un billón de dólares sentado allí. Stash, stash. ¿No sabes dónde está? Papi, sentado. Sin saber en qué invertir. Estados Unidos nos dijo, toma, mira, y yo creo que son tres, pero voy a decir uno nada más por usar el ejemplo. Están con las toallas en el estado. Estados Unidos le dijo, mira, pasó María, ahí está un billón de dólares. Ahora, este es el truco. Tiene que decirme en qué lo está usando. Tiene que enseñarme las pruebas. Y como en Puerto Rico no han encontrado una manera de jobarle al gobierno de Estados Unidos, pues los chavos están sentados allí. Eso es parte de la frustración. No es que los fondos no están. Los fondos para regalarlo a Puerto Rico nos los dieron desde María. Es que la condición es, tienes que enseñarme en qué tú estás gastando los chavos. Y no quieren enseñarme. Y como no, pues, encuentran cómo jobarle. Pues, tú sabes que no vamos a hacer nada. Deja a esos chavos ahí. Déjalo ahí. Once we figure out how we can steal from there. Oh, yeah. Then we don't. No sé, creo que tienen hasta cierto tiempo para averiguar si no tienen que devolver el dinero. Ahora, un fact check, un fact check. No tiene nada que ver con esto. We'll go back, right back to it. Pero lo que pasó, que la corrida que le dieron a los diablos fue en el área metro, no fue en Caguas. Ah, sí, sí. Nos dijeron en los comentarios que los atletas de lloril. Que la carrera no fue en Caguas que pasó. El evento pasó, fue... Fue más cerca, fue más cerca. En el área metro. Pero nada, Corillo, sé que esto es un tópico que puede ser un poco controversial, especialmente si vives fuera de Puerto Rico. Pero si eres de esos puertorriqueños que estás fuera de Puerto Rico, déjanos saber tu opinión sobre toda esta vuelta. Eres de los que quisieras volver para Puerto Rico como yo. Y lamentablemente la situación... No, tú dijiste que tú estás bien aquí en Nueva York. Yo estoy bien aquí y estoy bien allá. Yo no estoy bien aquí. Yo te he estreciado. Me gustaría... Leíse de mí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí dónde yo quiero estar? No, yo no estoy diciendo dónde tú quieres estar. Yo te quiero decir lo que tú dijiste y lo que yo quiero decir. Si te estoy diciendo yo prefiero estar en RD comiendo plátano que está aquí comiendo langosta. Me gustó lo de la escuela pública. Déjanos saber tus comentarios, déjanos saber tu opinión sobre toda esta vuelta. Suscríbete al canal. Sé que estas últimas dos semanas te has tenido que disfrutar los tópicos, pero te lo estamos reemplazando con una entrevista también. Disfrútate los tópicos, suscríbete al canal. El Comité Urbano Radio en todos lados. Antes de...